hola a todos desde tierras inglesas para el que no me conozca mi nombre es fernando y bienvenidos todos a mi canal aviarios y shows en inglaterra hoy vamos a resolver una duda de sergio de reinosa una duda que me ha parecido bastante interesante para los que como bien dicen comienzan saber si puede hacerse o no puede hacerse y es cuántas posturas puede hacer una hembra al año y si esas posturas que hacen de huevos claros sin criar pueden coger y pueden considerarse posturas o por el contrario no si crees que es interesante este vídeo no dejes de verlo darle un like y suscribiros a mi canal que es muy importante para mí por cierto quiero abrir una sección que se llama preguntas y respuestas por supuesto las preguntas de vosotros y las respuestas la intentaré hacer yo por supuesto en esa en esa sección voy a intentar hacerla que salga todos los miércoles salgan esas respuestas sacan todos los miércoles y el sábado hacer otro vídeo o sea haría dos vídeos a la semana qué consigo con eso coger también involucrarse un poco más en mí en mi canal y hacer que todas las dudas que tengáis coja y me la podéis me la podéis estar la dar y así poder coger y hacer que sea un un canal un poco más interactivo para todos espero que os haya que os guste este vídeo y nos vamos para allá empezamos hola a todos hoy vamos a resolver una duda de sergio de reinosa una duda que me ha traído a mi canal y espero poder resolvérsela y espero que coja y con eso pueda hacer más posturas o menos posturas me ha dicho que cuántas posturas puede hacer una hembra todo depende de la salud que tenga la hembra muchas veces tenemos unas hembras con una salud un poco deficiente y queremos sacarle cuantas más posturas mejor cosa que es bastante imposible no o hembras que están preparadas para hacer una postura o hacer dos posturas porque no da más de sí una hembra que tiene una que no se ha preparado bien para la cría entonces qué hacer para hacer para coger y sacar las máximas posturas posibles lo primero que hay que hacer una muy buena preparación para la cría para que esa hembra pueda coger y para que esa hembra pueda llegar a la postura perfectamente y poner unos huevos de calidad y tener y tener unas buenas posturas que se le tendría que añadir calcio si se debería de añadir calcio a esas hembras que estamos siempre intentando solo sacar huevos por sacarle una mayor producción deberíamos de calcio mucho gris sobre todo con chila de ostra que en la que más calcio tiene porque bueno también podemos utilizar un producto llamado pipal que es fantástico pero creo que lo mejor que podemos encontrar el mercado no es el gris normal que tenemos sino uno que se llama conchillas de ostra que tiene mucho más calcio que los demás cuántas posturas se le podrían sacar que es la pregunta que me ha hecho él pues yo creo que entre tres cuatro posiblemente sean las posturas las que pueda coger y ir bien una hembra más se podrían sacar muchas más depende ya digo de la salud de la hembra depende de cómo hayan estados haya estado preparado esa hembra antes de la cría pero yo creo que sacándole dos o tres posturas sería suficiente otra de las preguntas que me hace es que si esa postura que hacen de seis posturas que hacen de huevos claros las primeras posturas que han hecho de huevos claros si son si se consideran posturas y se considera eso una vez que la hembra ha hecho el nido una vez que la hembra ha incubado ya se considera postura o sea una vez que la hembra ha puesto y ha hecho su nido se considera una postura la hembra ha hecho si tú vas al campo cada vez que hace una anidada críe o no críe se considera anidada no hay razón de ser para pensar no es que sabes que no me ha criado no cojo y no no la puedo considerar como como cría no se consideran porque la hembra ha hecho el esfuerzo de poner de hacer sus huevos y poner sus huevos se podrían coger y cuántos días debe de coger y debes de hacer cuánto tiempo debe pasar de una de una postura a otra en mi opinión en mi opinión debe dejar que haga la incubación entera o sea 14 días o 13 días que sería incubación completa que consigues con eso en que la hembra también no tenga tantísimo desgaste hice un vídeo hice un vídeo hace hace poco de cómo coger y hacer adelantar una post adelantar una postura a la hembra os dejo un enlace aquí arriba os dejo un enlace aquí arriba para que lo veáis por si no lo habéis visto cómo adelantar una postura a la hembra una vez que ya ha cumplido los 13 días o 12 días o 13 días o incluso con nueve días puedes coger y tirarle esos esos huevos y poner y esperar unos unos días que vuelva de nuevo a querer hacer el nido que se consigue con ello adelantar bastante la cría y esa hembra que tienes tú un proyecto grande con ella porque es muy buena porque ser campeona del mundo o porque puede aportar mucho beneficio a tu aviario puede coger y puede hacer qué puede hacer que le pueda sacar unas cuantas posturas más cuántas serían las máximas yo creo que cuatro serían una muy buena cantidad de posturas siempre que la hembra esté en muy buena condición de salud si la hembra tiene una de una salud un poquito deficiente no se deberían de sacar más de dos o tres todas se consideran posturas todas aunque tengan haya incubado seis días aunque tengan los huevos claros aunque tengan todo espero haberte resolvido está esa duda que tenías y os comento quiero hacer un nuevo grupo o un nuevo una nueva sección en mí en mi canal que saldrían todos los miércoles de preguntas y respuestas si podéis dejar un comentario los comentarios aquí abajo dejar preguntas para para mí para resolverla en el vídeo siguiente y cada semana os responderé a todas las preguntas que pueda espero que os haya gustado el vídeo y sea así darle like y no olvidar suscribirse a mi canal nos vemos otro vídeo chao chao